Hola, soy Julius de Canal Cocina y si eres un seguidor de Cocina Los Plus y Canal Cocina, estoy convencido de que eres un gastrosabio. ¿Qué es un gastrosabio? Es una persona que se maneja mejor que nadie entre fogones, que conoce todas las heredotas gastronómicas y que te puede recomendar el mejor restaurante, que no se pierde un solo programa de cocina y además comparte sus conocimientos. Así que ya sabes, si eres un gastrosabio, estás de suerte. Entonces, comienza la búsqueda del que más sabe de cocina y para eso hemos preparado una aplicación en Google Plus divertidísima. Un concurso de preguntas y respuestas vía Hangout, para que juegues con tus amigos y círculos en Google Plus. ¿Qué tienes que hacer? Pues si no tienes perfil en Google Plus, créatelo. Segundo, entra en la comunidad de gastrosabios de Cocineros Plus y pincha en el enlace de la aplicación. Tercero, ya estás en el Hangout. Ahora instala la aplicación. Cuarto, jugar solo es un poco rollo, así que te recomiendo que invites a tus círculos. Y quinto, tú serás quien lleve el juego. Dale a empezar la partida y a jugar. Cada partida consta de 15 preguntas. Por cada acierto te llevarás 5 puntos. Por cada fallo se te restará 1. Y si eres el más rápido en acertar, te llevarás otros 5. El que más puntos consiga será el ganador. Cuando acabe la partida, envía tu puntuación al ranking de gastrosabios en la web de Canal Cocina. Juega todas las veces que quieras, porque los 6 mejores del ranking se retarán en una partida final en octubre, que yo voy a moderar. Y lo podréis ver todos en Google Plus. El ganador, además de disfrutar de la luz de victoria, se va a llevar un gran premio. Así que ya sabes, practica todo lo que quieras y suma todos los puntos que puedas. Nos vemos en Gastrosabios en Google Plus. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!